Mi nombre es Martín Bachi, tengo un emprendimiento que se llama Niamandú. Estamos haciendo, arrancamos por lo menos con muebles de diseño para chicos, principalmente mesitas, sillitas, banquitos. Ahora estamos incorporando algunos otros muebles, también así para chicos. Agregamos almohadoncitos y algunos muñequitos. Bueno, todo este proyecto lo pueden encontrar en nuestras redes sociales como Niamandú, en Facebook, Instagram, también en Google. Tenemos un celular, un WhatsApp, donde podés encontrar también el catálogo con todos los artículos y los precios. Tenemos 2342-5606-62 y también nos encuentran en el mercado en tu barrio. Ahí nos pueden ir a visitar, ver y les vamos a contar todos los detalles. Le agradezco también a la municipalidad el espacio que nos da para poder mostrarle a la gente, explicarle cómo trabajamos, que vean todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!